Los vendedores del mercado de San Francisco han ido llegando poco a poco a esta asamblea extraordinaria que se celebraba en los muelles. Que los alrededores de la zona se vayan a hacer peatonales les preocupa mucho. Creen que sus clientes verán limitado el acceso y las ventas descenderán, con el consiguiente perjuicio para el empleo. Somos 400 empleos directos e indirectos y nada más que eso, ofrecer que esos empleos sigan aquí, yo creo que es suficiente para que una ciudad como Jaén, que tiene tantos problemas de paro como tiene actualmente, pues bueno, tener esos empleos todavía ya es algo importante. Quieren poner en marcha iniciativas que atraigan más público al mercado, pero se quejan de que hasta el aparcamiento municipal es más un problema que una ayuda, aunque de momento regalan siempre una hora de estancia.